Hoy me reclamaron por venir a verte, no quieren que vuelva por aquí jamás. Dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar. Él es Roberto Grijalva Verdusco, de 37 años de edad, originario de la colonia Tierra Blanca en Navojoa, y su mayor anhelo dice llegar a ser un cantante profesional en el estilo de banda sinaloense, y brillar en los escenarios, ya que desde que tenía 5 años, cantaba sus primeras canciones, pero de una forma natural, sin llevar ninguna clase de canto hasta la fecha. Es voz nata, no estudiamos, no sabemos de tonos, ni de música, ni de cuerda, ni primera, ni segunda, ni tercera, pero ahí andamos echándole ganas. Enfatizó que a base de esfuerzos, fue ahorrando unos centavos, los que utilizó para grabar un disco con banda en el año 2005, llevando el nombre de Roberto el Gallo Grijalva, como es conocido en toda la región del Mayo. Pues seguir adelante con esto, es muy bonito este ambiente, y como le digo, nos gusta mucho, y pues seguir adelante, y ojalá entrar en el gusto de la mayoría de la gente que nos apoyen. Dijo que actualmente, está participando en una competencia de canto, por lo que ya se encuentra entre los finalistas, y va a dar todo de su parte, para lograr el triunfo este próximo 29 de agosto. Es tu amor, el que no me deja vivir, del que no puedo desistir, pues muy adentro se quedó. Con información de Manuel Salas, Azteca Noticias.